En este vídeo estoy muy contento y ¿por qué estás tan contento José Manuel? Porque es el primer router de QNAP que traigo aquí al canal. Como sabéis, QNAP es una marca que hace servidores NAP principalmente, pero que en los últimos tiempos ha extendido, digámoslo así, al mundo del networking con Switch, Hub, router, etc. Y en este caso vengo a traeros este de aquí, el QHORA322. Un router que es muy profesional y un router con el que voy a aprovechar para explicaros lo sencillito que es realizar la instalación de un servidor VPN, en este caso WireWare, que es muy popular actualmente, para que podáis acceder desde fuera de casa o desde fuera de empresa oficina a vuestros archivos tal y como si estuvierais en una red local, es decir, como si estuvierais en casa. Así que nada, si queréis saber cómo es este router, cómo configurar el VPN con WireWare y sobre todo cómo configurar también y luego cada uno de los clientes Windows, Mac, etc. para poder conectar desde fuera de casa, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este QHORA322, el siguiente paso va a ser comentaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas, número de puertos, etc. para que os familiaricéis un poquito más con su uso y luego posteriormente aprendáis a configurarlo. El QHORA es un router de QNAP que está muy bien construido, un router muy profesional, como adelantaba en la introducción del vídeo. Como veis, un plástico súper robusto, en la misma línea que los servidores NAS y esto es una cosa que me gusta mucho. En la parte lateral tenemos las rejillas de ventilación, ya que es un router que se va a calentar bastante y en el otro lado también tenemos lo propio, es decir, rejillas de ventilación que le van a dar una ventilación pasiva y luego en la parte frontal tenemos una serie de luces LED de estado que nos van a indicar, por ejemplo, si tenemos conexión a internet, si está conectado a One, si el router está encendido sin problema, etc. No tiene botón de encendido y apagado, es decir, simplemente se conecta a la corriente y listo. También con un diseño muy elegante en color blanco y una cosa que quiero que os quede claro, eso sí, porque seguramente me lo preguntaréis, es un router que no tiene la posibilidad de conexión por Wi-Fi, es decir, un router que solamente vamos a poder utilizarlo por cable, con lo cual tendríamos que tener otro mecanismo, si es que lo colocamos en una casa u oficina, para dar dicha conexión inalámbrica a nuestra estancia. Un router de la serie Quora y luego fijaos, en la parte inferior tenemos unas patas de goma, ya que es un router que no es enracable, lo hemos de colocar en algún mueble o como en mi caso, en una bandeja de un armario rack y ahí también tenemos la información como por ejemplo la dirección MAC que nos va a servir para hacer la primera configuración a este router. Y luego ya en la parte trasera tenemos lo interesante, el puerto de corriente, un puerto USB tipo A 3.0, dos puertos que en este caso, el primero va a ser el puerto WAN por defecto y el segundo LAN, pero todos esos puertos numerados del 1 al 6 son de 2.5 GB por segundo, con lo cual ya tenemos una sustancial mejora para nuestra red local de casa. Muy importante, como digo, el puerto número 1 se va a comportar como puerto WAN por defecto a la hora de la configuración posterior. Y luego también, muy interesante, esos tres puertos de ahí de 10 GB por segundo, marcados también con numeritos del 1 al 3 y el primer router, como digo, de este tipo que pruebo, que trae en los puertos integrada a la velocidad de 10 GB. Además también ahí tenemos un botoncito reses pequeñito mediante el cual vamos a poder hacer un reseteo de fábrica de este router. Como veis, un router bastante generoso en lo que a puertos se refiere. Cada una de esas bocas la vamos a poder configurar para crear sus redes, redes VLAN, etc. Y luego ahí ya tenemos lo que es el adaptador de corriente, que en este caso es Jack, ya que el transformador va aparte, es decir, no va integrado en el propio router y por eso requiere de este tipo de conexión. Pues nada, ahora que ya nos hemos familiarizado un poquito más con este router, vamos a proceder a realizar su configuración. Bien, y ahora que ya sabemos cómo es el router QHORA 322 de QNAP, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues realizar una configuración real, es decir, conectarlo al ONT de fibra de aquí de casa para que tenga internet, realizar la instalación de wire wire, etc. Y veréis que es un proceso súper sencillo y un proceso que todos los que estéis viendo este vídeo podéis realizar sin ningún problema. Bueno, lo primero que he hecho es conectar este router al puerto LAN, es decir, al puerto número 2 por defecto. Lo he conectado al switch de QNAP, que también tengo instalado en el armario rack que veis ahí. Si queréis vídeo de este armario rack, tengo uno muy chulo, donde os enseño a configurar dicho armario y como podéis ver ahí, ya está listo para realizar la configuración inicial dentro de la red de casa. Para poder hacer esto, he de cambiar la dirección IP, en este caso de mi wifi, para que coincida con la dirección IP que tiene el router. Nos vamos a TCP IP y lo voy a poner en el mismo rango de red, que como veis es la 192.168.100.0, es decir, esa es la red por defecto LAN que tiene configurado el router de QNAP. Detalle importante que quiero que sepáis. Después abrimos QFinder Pro y automáticamente ya veis que aparece el QHORI, con lo cual simplemente hemos de hacer doble clic sobre él y se abre la pantalla inicial de configuración. Yo en mi caso lo voy a hacer con Mac, pero podéis hacerlo con cualquier navegador de cualquier sistema operativo. Ya simplemente vamos a cambiar el idioma para que os sea más amigable, lo vamos a poner en español y pulsamos el botoncito Iniciar. El tema de acceso a Q1 no lo voy a explicar en este vídeo, con lo cual lo vamos a omitir, pero sí que hemos de escribir la contraseña del router, que en este caso, como os comentaba anteriormente, es la dirección MAC que aparece en la parte inferior del mismo, en esa pegatina que os mostraba. Voy a teclear esa dirección MAC y luego voy a poner una contraseña que sea mucho más fácil de recordar para mí. Una vez hecho esto, pulso el botón Aplicar y seguimos con la configuración. El dominio voy a elegir Global, ya que lo voy a utilizar fuera de China, obviamente, y la configuración del WAM, de momento, la vamos a saltar. También vamos a saltar la actualización del firmware, que lo vamos a hacer a posteriori, y como veis, en dos pasos ya tenemos acceso al router. El nombre de usuario va a ser admin y la contraseña, la que he puesto yo, cambiándola a la que venía por defecto. Como veis ahora mismo, el QHORA está desconectado de internet, pero eso lo vamos a solucionar más adelante. El único dispositivo que está conectado ahora mismo es mi MacBook. Ahí en Physical Setting Interface vemos que la interfaz WAM está deshabilitada y vamos a ponerle remedio para tener salida a internet. Sin embargo, si nos vamos a LAN, ahí sí que veis que tenemos enlace con el puerto 2, tal y como os comentaba anteriormente. En este caso, lo que voy a hacer es conectar al puerto 1-WAN un cable Ethernet RJ45 que va a ir a mi ONT de fibra, para que por este puerto le llegue la conexión a internet. Un proceso súper sencillo. De hecho, si no tenéis ONT, lo tendréis que hacer al router de vuestra casa, al router de vuestro operador. Como veis, una vez hecho esto, se ilumina ya físicamente la segunda lucecita marcada por una I y esto quiere decir que ya está listo para configurarse. Lo primero que voy a hacer es configurar el puerto WAN o puerto número 1 con un usuario PPPoE que es el que me va a dar mi proveedor de fibra que en este caso es Movistar. Como veis, ahí aparece DHCP y tengo que ponerle PPPoE con el nombre de usuario ADSLPPP arroba TelefónicaNet PA y la contraseña ADSLPPP. Esto, si soy usuario de Movistar, es lo que habría que poner y si no soy usuario de Movistar, tenéis que poner usuario y contraseña de vuestro operador de fibra. Una vez hecho esto, pulso el botón Aplicar, el resto de valores los dejo igual y espero a que se aplique la configuración. Aunque ahora me haya cambiado el Lean Status a OK, todavía no tengo acceso a Internet porque tengo que hacer un pasito adicional. ¿Qué pasito es? Añadir una VLAN para datos configurándola según los parámetros de Movistar. Para ello, me voy a la opción Red y busco la opción VLAN Settings. Selecciono la pestaña VLAN Settings y le doy a añadir VLAN. En la interfaz tengo que cambiar LAN por WAN y en el ID VLAN voy a poner el 6, que es el ID VLAN de datos de Movistar. El nombre de la interfaz lo dejo como está, VLAN 6 y en la descripción pongo Movistar datos. El resto de valores también los dejo tal cual están y marco el puerto 1 Tagged. Después cambio nuevamente DHCP por la opción PPPoE y vuelvo a escribir el mismo usuario de fibra óptica y contraseña que puse anteriormente que es ese que veis en pantalla. Una vez hecho esto, pulso Aplicar y ya he creado la VLAN 6 que es la que me va a proporcionar Internet al router. Nada más he hecho esto, como veis ya aparece la dirección IP, dirección IP pública que me ha dado mi operador de fibra, en este caso Movistar y ya tendría todo configurado y preparado con Internet activo como podéis ver ahí para realizar la configuración de WireWare en este router. Ahí como veis en One me está diciendo que tengo la VLAN 6 operativa de forma correcta y con dos clientes conectados que en este caso va a ser un servidor NAS que he conectado al router junto con mi MacBook Pro. Muy sencillo, ¿verdad? Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí continuamos hablando del router QHORA 3.2 de QNAP. Voy a realizar una actualización del firmware, como veis hay una nueva versión disponible, mi recomendación es que lo hagáis, nos vamos a firmware y le damos a aplicar y esperamos unos segundos a que el router se actualice. Una vez actualizado, nuevamente iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña del router y nos muestra un mensajito diciendo que el firmware se ha actualizado de forma correcta. Ahí vemos que el tráfico está correcto, tenemos internet y que todo está funcionando a la perfección. El siguiente pasito va a ser configurar el DNS dinámico que en este caso nos da QNAP de forma gratuita y que lo vamos a necesitar para conectarnos al VPN desde fuera de casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente nos vamos a DDNS y pulsamos sobre el botón configuración de DNS. Como veis, yo ya he configurado que es el nombrecito que le he dado en mi cuenta de QNAP, es muy sencillo y simplemente le vamos a decir obtener una dirección IP automática y aplicar. Hecho esto, habilitamos DDNS, esperamos unos segundos y si ahora copiamos que es qoramqt mykunasclub.com y nos lo llevamos a una pestaña nueva del navegador, vamos a tener acceso al router desde fuera de casa sin necesidad de utilizar la dirección IP local. Esto es muy importante para realizar una configuración correcta de WireWare VPN. Podríamos iniciar sesión sin problema y ahí ya tenemos listo nuestro DNS dinámico mykunasclub.com que nos da QNAP de forma gratuita. Podéis poner el nombre que queráis, el que más os guste y por supuesto que no esté elegido previamente. Bien, y ahora una vez que tenemos montado nuestro servidor VPN WireWare en este router, el siguiente paso cuál va a ser realizar la configuración entre los distintos sistemas operativos clientes para que veáis lo sencillito que resulta conectarse a un NAS por ejemplo desde fuera de casa para acceder a la configuración de todos nuestros archivos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para configurar WireWare es irnos a la opción de menú servidores QVPN y eligiendo la opción administración de usuarios de QVPN. Como veis están separados los de OpenVPN de los de WireWare y para crear uno nuevo tenemos que irnos a configuración del usuario QVPN y en la opción WireWare pulsar el botoncito añadir. Escribimos el nombre que queremos darle al perfil en mi caso más que tecla y pulsamos generar pares de claves antes de darle al botón de añadir. Hacemos eso pulsar ese botoncito y después hecho eso cuando ya ha generado la clave privada y la clave pública pulsamos añadir. Ahí ya tenemos el usuario VPN activo como podéis ver se podría editar eliminar o incluso deshabilitar y ahora nos vamos a configuración de QVPN pulsamos cancelar y habilitamos WireWare tan sencillo como hacer clic en ese botón. Le decimos que sí y ya está ya tendríamos habilitado WireWare sin necesidad de abrir ningún puerto nuestro router con el rango de IP que veis ahí todo de forma súper sencilla y súper transparente y simplemente lo que tendríamos que hacer es ya configurar los clientes que vamos a querer conectar a este servidor VPN desde fuera de casa todo está perfecto y ahora necesitamos descargar un ficherito pulsando ese botoncito pequeñito que veis ahí indicamos la VLAN que es la 6 y pulsamos descargar haciendo esto se va a descargar un fichero que vamos a poder utilizar cómodamente en cualquiera de los clientes Mac Windows etcétera como veis se puede editar en un ficherito de texto plano y viene ya configurado con la clave pública clave privada DNS y direcciones IP para que nos sea mucho más fácil y no tengamos que escribir valores ni nada por el estilo ya simplemente es con este ficherito uno por uno vamos a ir configurando todos los clientes que queramos en Mac en Windows en iOS etcétera un fichero que eso sí hay que hacerle una pequeña modificación y es donde veis que pone endpoint que hay una dirección IP ahí tenemos que sustituirla por el DNS dinámico de QNAP es decir ese que tenéis ahí que hemos creado anteriormente lo copiamos y cambiamos la dirección IP por el DNS dinámico hacemos este pequeño cambio quitamos ese HTTP que sobra simplemente colocando el nombrecito tal cual veis ahí con ese puerto guardamos el archivito y ahora sí ya lo tenemos listo para ser configurado en todos los clientes ¿cómo lo configuramos en Mac? pues simplemente descargamos la aplicación WireWare la abrimos y pulsamos el botón importar túneles desde archivo después elegimos el archivo de configuración pulsamos importar pulsamos permitir y ya lo tenemos listo ya simplemente hay que pulsar el botón activo y como veis se activa en unos segundos y ya por ejemplo si estamos fuera de casa como en mi caso abrimos una dirección de internet de fuera de casa y podemos escribir la dirección de nuestro servidor NAS que en este caso es 192.168.100.101 con el puerto 8080 y ya tenemos acceso a nuestro servidor NAS desde fuera de casa utilizando una dirección IP local con lo cual ya tenemos acceso a toda nuestra información todos nuestros archivos etcétera de forma súper rápida y súper cómoda y sobre todo muy segura porque ya habéis visto que no hemos necesitado abrir ningún puerto adicional en este Cubora 3.2.2 de QNAP para Windows haríamos lo mismo descargamos el cliente WireWare de Windows una vez descargado realizamos la instalación y una vez instalado se abre la misma ventana que en Mac en el cual tenemos que importar los túneles desde el archivo elegimos nuestro archivo de configuración que ya hemos cambiado previamente con el DNS dinámico pulsamos activar y automáticamente como veis ya está activo en Windows con lo cual si ahora abrimos un navegador de internet y colocamos la dirección IP de nuestro servidor NAS que tenemos en casa haciéndolo desde fuera de casa podemos tener acceso también desde Windows a todos los archivos y ficheros que tenemos almacenados en nuestro servidor NAS de forma súper rápida además he de comentaros que este WireWare VPN es mucho más rápido y ligero que OpenVPN con lo cual se va a convertir en el VPN por defecto que tengo instalado en casa y ya por último si estamos en movilidad podemos hacer lo mismo descargamos la aplicación WireWare en este caso en el iPhone agregar un túnel desde archivo elegimos nuestro archivo que previamente hemos pasado al teléfono permitimos introducimos el código de bloqueo de nuestro teléfono y ya tenemos ahí el VPN configurado simplemente lo activamos moviendo ese botoncito de ahí y una vez hecho esto ya está activo como veis con su dirección IP y todo funcionando ahora si nos vamos a un navegador y tecleamos la dirección IP de nuestro servidor NAS veis que estoy en Red 4G es decir estoy fuera de casa pues voy a poder acceder a este servidor NAS como si estuviera en casa además de forma súper rápida como veis la página carga muy bien muy rápida y ya desde el teléfono móvil simplemente hemos de teclear nuestro usuario y nuestra contraseña y tendríamos acceso a los archivos de este servidor NAS también lo que podemos hacer es utilizar por ejemplo la aplicación Q-File en lugar del navegador que es mucho más cómoda con una interfaz de usuario adaptada totalmente a nuestro teléfono móvil tablet etc bueno que os ha parecido este Q-Hora 3.2.2 de QNAP como habéis visto la configuración es súper sencilla y sobre todo tener un WireWare VPN instalado en el router es muy cómodo ya que desde ahí vamos a tener acceso a toda la red cuando estemos fuera de casa tal y como si estuviéramos en casa esto nos va a ayudar mucho a lo que es la seguridad doméstica ya que únicamente lo que tenemos que tener activo es el VPN y no necesitamos ningún puerto adicional para poder acceder desde fuera va a añadir una capa de seguridad más al evitarnos tener puertos abiertos como hacíamos antiguamente para los distintos servicios que tengamos en casa o empresa además un router muy rico en software como habéis visto con la posibilidad de firewall con la posibilidad de incluso configurar servicios de IPTV un router que soporta triple VLAN con lo cual podríamos configurar la televisión de Movistar sin ningún tipo de problema cosa que en otro router que he probado aquí en el canal no se puede al menos de momento y un router muy profesional que va a hacer las delicias de los amantes de las redes como yo os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra de este router en las notas del vídeo pero si tenéis dudas preguntas sugerencias o cualquier otra cosita que queráis comentarme sobre este router me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Gracias!